Hola, soy Plasteadicto y este va a ser un video review para el Adman de Adman and the Wasp de Figuarts. Antes de comenzar los invito a que si es primera vez que visitas mi canal por favor denle like y suscriban para ver más contenido como este, sobre todo de figuras de Figuarts de Marvel porque es gran parte de mi colección la baso en esta línea. En este caso toca revisar la versión de Adman de su película Adman and the Wasp de este año. Ya tenemos acá gracias a la gente de Bandai, como vemos acá, viene una bonita imagen de Adman allí convirtiéndose en giant man, como vemos aquí, Adman and the Wasp, acá abajo debe decir algo similar a Adman and the Wasp. El loguito de Adman que está muy chévere de Pimp, Industria o lo que sea. Tenemos una ventana con la figura exhibida pero se ve aquí Adman y arriba Figuarts no se ven los accesorios porque obviamente casi no trae. Abajo una imagen de Adman y por acá una imagen de Adman en movimiento, de hecho creo que continúa con la de frente. Atrás tenemos unas imágenes un poco diferentes de Adman, obviamente haciendo poses porque no trae accesorios. Y acabado en japonés debe decir algo como que esta es la versión que viene sin la hormiga, compra la otra. Otra imagen de Adman y bueno, básicamente este es el empaque. Acá está como vemos el blister con todas sus manos exhibidas, unos tres pares de manos y por supuesto viene con un manual. Por si acaso no sabéis intercambiar a estas alturas las manos de una figura, acá te explican cómo hacerlo además de no dañarla. Y aquí está la figura fuera del empaque, la verdad es que a primera vista hay un par de cosas que me sorprendieron. Una me gustó, otra no, ya vamos a estar hablando de eso. El esculpido está bastante bueno, me gusta mucho el rostro y la texturización del traje. Como ven hay bastante detalle en la parte roja sobre todo. Y un color metalizado que se recuerda mucho al de la película, eso me sorprendió. No pensé que viniera a venir con ese tono metalizado. Sin embargo, el negro lo veo muy brillante, pero no es mal de morir, la verdad es que no se ve mala figura. De hecho el contraste de las tonalidades se ve bastante chévere acá, como ven el glossy y la parte mate. Se ve bastante bien en verdad. Me gusta mucho el esculpido del pantalón, se ve bastante natural. Se ve como que una persona dentro de un traje en verdad. También vemos ahí el cinturón, se parece más a la versión de Adman, la primera película. Lo cual me parece bastante curioso, no es nada parecido a la versión de Civil War, lo cual me parece bastante curioso. Sin embargo está muy chévere el rostro, o el casco mejor dicho, también está muy bonito. El color es un poco más plateado que el otro según recuerdo. Y las orejas también las veo un poco más cortas, vamos a ver si es un poco más corta la verdad. Siguen siendo el mismo material. El casco tiene un poco más de detalle, quizás obviamente la película haya variado, lo cual es muy posible. Fíjense que tiene una raya roja y todo. Estas hombreras están articuladas y no se me han salido todavía. En la versión anterior se salían muy fácilmente. Sin embargo, esta creo que está un poco mejor hecha. La parte metalizada está muy bien. La verdad es que la pintura está muy bien aplicada. Estoy muy satisfecho como está hecha esta figura. A simple vista se ve que está muy bien armada en cuanto a los colores, en cuanto al detalle del esculpido. Fíjense todo allí el esculpido que tiene en la parte roja. Mucho detalle la verdad. Y como comenté, el casco es lo principal de la figura. Vamos a acercarlo un poquito más. Y está muy bien pintado. No incluye otra vez los ojos dentro de la máscara, lo cual es un poco triste. La versión anterior tampoco lo traía. Y la verdad es que hubo sido un gran detalle. Espero que Wasp tampoco los traiga porque va a ser feo. La articulación de la cabeza mira bastante bien hacia arriba o hacia atrás. Tiene un buen rango en ese casco. Va bien hacia adelante también con ayuda del cuello. Y tiene por supuesto inclinación lateral y un movimiento circular muy suave. De hecho, lo veo bastante suave. Quizás habrá que ajustarlo un poco. Los hombros están en una mariposa que se mueve bastante bien hacia adelante. Tiene muy buen rango y se ve muy bien por detrás. Fíjense el rango. Va el brazo bastante bien hacia adelante y frente. Las hombreras, como comenté, son articuladas. Y el brazo da la vuelta entera con la hombrera. No hay problema. Sube bien hacia un costado y tiene giro en el bíceps. Doble articulación en el codo que tiene un rango bastante, bastante bueno. Se ve bien allí. Además, el puño gira y esta es una bizarra que va hacia arriba y hacia abajo como siempre. Dos articulaciones en el torso. Una arriba y una abajo. Tenemos que la de arriba tiene un rango de centro hacia adelante. Digamos que normal para una Figuarts. Bien allí. Pero deja un gap atrás o un hueco bastante considerable. Va bien hacia atrás y el hueco adelante va un poco menos. Como vemos allí, casi ni se ve. Quizás sea el color. Pero tiene un buen rango. Tiene inclinación lateral. Muy ligera, por cierto. También gira arriba en el torso. Y tiene un movimiento circular bastante decente. Yo diría que natural. Abajo va bien hacia adelante y bien hacia atrás también. Además de que tiene movimiento circular y gira sin problemas. Las piernas abren bastante bien para esta figura. Tiene el mecanismo de descender y subir. Tiene doble giro. Uno en el muslo, como pueden ver. Y uno en la parte de arriba en la cadera. Así que hay un buen rango allí. Así va hacia atrás. Así va hacia adelante. Doble articulación en la rodilla. El pie baja. Sube. Tiene articulación en la punta del pie. Y además tiene una buena inclinación en el tobillo. Lo cual le da, digamos que un buen rango para las poses esas de Ant-Man. Donde siempre está como que a punto de correr. O brincando. O algo por el estilo. Que para mí son mis poses favoritas de Ant-Man. Creo que esta figura se ve bastante bien. Si vieron la de Civil War. Es básicamente lo mismo. Me refiero en cuanto a la movilidad. Es básicamente muy similar. A diferencia de esa articulación de mariposa. Que creo que aquí está un poco mejor hecha. Sin embargo, creo que la otra es la más fácil de balancear. O quizás sea la práctica y la costumbre. Pero esta, por supuesto, la separa perfectamente. Pero sí, esta me cuesta un poco balancearla más de pie. La figura viene con un par de puños puestos directamente en el empaque. Por supuesto, vienen enguantados. Y son del mismo color del traje. Viene con un par de manos relajadas. Igual que la versión anterior. Son un par de manos como de jazz. Como llaman por allí. Con cierto estilo. Y esta además incluye un par de manos para sostener accesorios. La anterior no. Quizás sea para poder cabalgar el Ant-Man. La versión del Ant-Man que viene con su hormiga. Y la verdad es que me gusta mucho. Aún no se me ha ocurrido que le puedo colocar allí. Pero es chévere siempre. Que traigan manos para agarrar cosas, accesorios. Sobre todo una figura como Ant-Man. Que se pesa mucho para la fotografía. Este tipo de cosas. Quitar las manos es muy sencillo. Vamos a ver primero el detalle. Esta es exactamente la misma mano que viene con el Ant-Man anterior. Me refiero a la versión de Civil War. Mismo esculpido. Mismo todo. Y la verdad son muy sencillos de intercambiar. El pin allí es bastante resistente. Como vemos allí. Y para colocarlas igual. Muy fácil también. Aunque a veces hay que aplicar. Un poco de fuerza. Pero como ven es bastante sencillo. No hay ningún problema allí. Se ven muy bien. Son mis manos favoritas. Creo que son muy expresivas. De hecho son las manos con las que siempre cargo el Ant-Man de Civil War. Que saco por ahí a la calle para las fotografías. Acá está comparado con el Capitán América. Y la Black Widow de Figuarts. Para películas de obviamente Avengers. Acá está comparado con el Black Panther de Civil War. Y el Star-Lord de Guardians de la Galaxia 2. También de Figuarts. Acá lo vemos con Thanos de Avengers Infinity War. Y por supuesto el Mark 50 de Iron Man. También de Avengers Infinity War. Para que vean más o menos que se mantienen la misma escala de todos los Vengadores de Figuarts. Lo cual es chévere. Y acá está comparado con el Ant-Man de Civil War. Y la Wasp de Marvel Legends. Para la misma película. Para que vean más o menos cómo está la escala. Y la verdad es que. Aunque Hopp debería ser un poco más baja que Scott. Obviamente esto es para mezclar la línea. Se ven bastante bien. Quien desea hacerlo. Acá tiene el dato. Yo me parece que se ven bastante bien. Pero ya. Igual he pedido la Figuarts. En este caso. Tenemos también estos dos Ant-Man. Vamos a compararlos un poco más de cerca. Para que vean las diferencias. Sobre todo con el Civil War. Que tiene unas proporciones diferentes. También el casco es diferente. Sin embargo. Es una de mis figuras favoritas de 2016. Tiene pocos accesorios igual que esta. Pero la movilidad es fantástica. Y la posibilidad también es muy natural. Y muy buena. Comparado con este. La verdad es que el traje obviamente es diferente. Fíjense la tonalidad del rojo. También el esculpido de la parte roja es diferente. Y el casco. Fíjense las diferencias. La tonalidad del rojo. Arriba en estas rayas. Ninguna viene con los ojos pintados dentro. Lastimosamente. La parte de arriba también es diferente. La parte de las orejas detrás también. De hecho el casco tiene como un esquema de color diferente. Pero es básicamente el mismo esculpido. Igual el traje atrás. Es diferente. El de la película nueva se parece más al de la película anterior. De Adman. Y el de Civil War totalmente diferente. No sé por qué. Pero como ven allí el pantalón también. La parte de enero es más brillante en este. En este es un poco más opaco. Pero aún así con todas las diferencias. Hay bastantes similitudes. Obviamente son para películas diferentes. Y tiene que vender más figuras. Supongo que en eso piensa. Los cascos son bastante similares. De hecho creo que tienen el mismo diseño. A diferencia de las orejas. Y obviamente el color rojo en la parte del frente. Pero sí. Fíjense que la tonalidad de metalizado se ve diferente. En ambas versiones. O a la morse de las mías. La figura me ha gustado bastante. A pesar de que la de Civil War es una de las figuras favoritas en la mano. Esta se le acerca bastante. Y hasta el momento digamos que va a la par. Sobre todo porque siento que le han modificado el cuerpo. Las proporciones están un poco mejor. Y obviamente es más nueva. La nueva siempre es mejor. La articulación de mariposas va a ser más chévere. Sin embargo la otra vez me gusta más el diseño del traje. Eso es obviamente algo personal. Quizás a ustedes les guste más el nuevo. El nuevo no sé. No es tan moderno. A mí me gusta un poco más el diseño moderno que Civil War. Y que Civil War nos trajo. Entonces como que cosas que me gustan más de una que la otra. Me parece chévere que se vea bien. Con la Marvel Legends de The Wasp. Porque mucha gente la va a tener en su colección. La de Civil War está un poco costosa y difícil de conseguir. La verdad que esta es una muy buena opción. Entonces es como que chévere poder mostrarles este. Para que les sirva de referencia. Y así poder saber si lo tendrán. Entonces comentando lo del cuerpo. Fíjense la evolución en las proporciones. Sobre todo que ha tenido Bandai. A través de los 3 o 4 años que tiene esta línea. Ahora son proporciones más realistas. Son menos delgadas. Sobre todo en las piernas. Y la verdad es que creo que acá han hecho un buen trabajo. Sin embargo. Me parece que el traje queda más ajustado abajo. Más arriba que abajo. El pantalón le queda grande. Y la parte de arriba le queda ajustada. Quizás hubiese gustado que fuera un poco más parejo. Sobre todo barrio un poco más ancho quizás. Sin embargo es una figura que se presta mucho. Mucho para la fotografía de exteriores. Para fotografiarla con objetos de escala real. Porque obviamente el personaje da para todo. Además del uso de Photoshop. Y todo ese tipo de cosas que a la gente que le gusta tomar fotografías. Estás acostumbrado a hacer. Entonces es una figura muy recomendada. Sobre todo si no ha conseguido la anterior. No se dejen llevar porque trae pocos accesorios. La verdad es que es una figura bastante buena. Muy sólida en casi todos los aspectos la verdad. Y que obviamente es un personaje muy entretenido. Y yo creo que es superior a la versión de Marvel Legends. Obviamente es más costosa. No vamos a caer allí. Pero si puedes pagar esta. Obviamente ahí tienes la colección de Figures. Esta es la que deberías conseguir. Sobre todo por el tema de las escalas. Y que obviamente es una figura superior como ya comenté. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor denle like. Compartan. Y si aún no se suscrito al canal. Suscribanse al canal. Me puedes seguir también en Instagram. En arrobaplastic guión abajoadicto. Y ahí podrán ver más fotos de mi figura en futuros reviews. Hasta luego.